Muy buenos días. Nos da muchísimo gusto estar aquí ya iniciando formalmente los trabajos de esta interparlamentaria. Gracias a quienes nos acompañan aquí, a la presidenta de la mesa directiva. Muchísimas gracias por acompañarnos, a todos los coordinadores de las fracciones parlamentarias, a la presidenta del grupo parlamentario en Canadá. Y creo que el día de ayer tuvimos un rompehielos importante, donde nos pudimos ver las caras, donde pudimos ver más o menos algo sobre quiénes somos, quienes estaremos en esta importantísima discusión y aprendizaje en estos dos días, donde esperamos sacar más beneficios para la relación y el fortalecimiento de la relación entre estos dos países. Entonces, considero fundamental que pocas veces ha sido tan relevante que dos poderes legislativos se reúnan a discutir una relación de esta naturaleza cuando el mundo parece que se quiere cerrar, cuando el mundo parece que quiere de alguna manera ponerse más nacionalista, en lugar de estarse abriendo y crear vínculos con otras naciones. Me parece fundamental que en los momentos en que los dos países, tanto Estados Unidos como México, han firmado el T-MEC y Canadá está a punto de hacer lo propio o discutirlo, queremos darles motivos y razones para que ustedes se vayan fortalecidos de por qué sí vale la pena fortalecer la relación que tenemos como naciones y que esta relación ha sido política y amistosamente ya por más de 75 años. Y no podemos dejar de lado que el 2018 Canadá fue nuestro quinto socio en comercio, nuestro segundo en exportaciones y nuestro sexto socio en importaciones. Vamos a estar trabajando en algunas mesas que creo que van a ayudar a redondear todo esto, pero a fortalecer nuevos programas o crecer, programas que ya han sido exitosos entre ambas naciones, tanto en la parte de trabajo como en la parte cultural, que sabemos que hay muchísimo interés en esa parte. Vamos a trabajar, como bien decíamos, en la mesa del comercio, en la mesa del medio ambiente, con una agenda que la ONU nos ha establecido a todos los países, como la Agenda 2030, cómo le vamos a hacer para caminar, para ayudarnos unos y otros en las fortalezas que cada quien tiene para hacer que podamos caminar con más rapidez. Vamos a discutir sobre pueblos originarios, que los dos países tenemos raíces que nos llevan o nos han llevado a reconocer muchas partes que normalmente en un mundo que crece olvidamos las raíces que tenemos. Vamos a hablar del tema fundamental, que es la innovación, esta parte que nos permite vincular, les digo yo, el futuro con el presente y algo en lo que ustedes nos llevan ventaja. Nosotros estamos en estos momentos con gran aprendizaje y queremos escuchar lo que ustedes ya han caminado en la legalización de la cannabis. Estos son algunos de los temas que habremos de estar discutiendo, que seguro estoy nos estarán fortaleciendo y enriqueciendo. Creo que no hay mucho más que decir, sino simplemente decirles que como mexicanos, como Cámara de Diputados, como Cámara de Senadores, estamos felices de tenerlos aquí, muy agradecidos con todo el cuerpo de la Cámara de Diputados que ha hecho posible que tengamos todas las cosas funcionando al 100 y esperamos sacar el mayor provecho, y lo decía ya ayer, no solamente para fortalecer las relaciones diplomáticas entre países, sino para fortalecer la parte humana entre las naciones, que es la que termina haciendo que podamos seguir coexistiendo en términos políticos. Muchísimas gracias y bienvenidos. Muchas gracias, diputados.